Yo sé de un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo sé de un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son hombres redimidos por ese capitán Los marineros que en ese barco van Son hombres redimidos por ese capitán Yo sé de un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo sé de un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Las tempestades que suelen azotar Son siempre sosegadas por ese capitán Las tempestades que suelen azotar Son siempre sosegadas por ese capitán Yo sé de un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo sé de un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Y en ese barco Jesús es capitán Bienvenidos queridos hermanos a la celebración del Día del Señor Yo sé de un barco